Bueno, bueno, fallas técnicas, bolas de vergas. Para todos los hombres que están aquí presentes, les voy a dar un consejo, bolas de vergas. ¡Engáñenle a sus viejas! A todas las viejas del mundo les encanta que su bato las engañe. ¡No se encurren a las vergas, no les tengan miedo! Tire, viejo. ¿A revero? ¡No, al revés! ¡No me quedas! ¡No me quedas! ¡Ve de niño! ¡Ey! Escuchen mis consejos. Si quieren que su vida cambie, bolas de vergas, yo sé la pinche vida de perro que llevan todas las bolas de vergas. ¿Sí o no? Están sufriendo una bola de hombres maltratados. Una bola de hombres que llevan una pinche vida de perro. ¡Eh! Para toda la plebada que tiene una pinche vieja que le da infierno. No, bolas de vergas, a darles mis consejos. Si quieren que su vida cambie. ¡Un saludo para todas las tóxicas! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, culera! ¡Eh! ¿Cómo quieren esas viejas que le chiquen el calzón a su marido? ¡Eso! ¡Qué belleza! Le voy a dar un consejo para todos los hombres. Cuando se vayan de su casa no pidan permiso. No, bolas de vergas. A la vieja les encanta que su bata las engañe. Cuando lleguen no pidan perdón. ¡Arriba las tóxicas! ¡Arriba las que dan vida de perro! A ella les va de verga si traes un rifle en la mano Qué belleza, culera Qué belleza Por eso estoy yendo con el psicólogo a la verga Por su pinche culpa Arriba las tóxicas, alzalado No, no, griten bien a la verga Arriba las tóxicas Arriba las tóxicas Que las engaña su vato A mi verga Así me gusta, culera Ahí les va para todos los hombres que están aquí presentes Bola de verga A todas las viejas les encanta que su vato las engañe A ver, a ver, a ver Por favor, bola de verga Aquí no somos lacros ni rateros A este verga se le prendió la cartera Dice que nos mande de reza la cartera Va a haber 50 mil bolas de premio ¿Qué hubo? Dice que quiero las tarjetas con las que ponen el dinero de la vaga de verga ¡Qué belleza! ¡Arriba las peladas que les gusta el perico! ¡Qué belleza! ¡Cómo extraño salida! ¡Qué un vida me da! ¡Mira las chingas! ¡Oye, mira!